Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno como sabemos ya se hizo de manera oficial porque Renault Sport pasará a llamarse Alpine Cars y bueno como sabemos la filial encargada de desarrollar los modelos de Renault más deportivos cambia de nombre y pasará a formar parte de Alpine o sea pasará a llamarse Alpine y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno cuando Renault presentó su plan de futuro Renault Luzon el máximo exponente de la marca automotriz francesa o sea Luca de Meo anticipó una serie de cambios dentro de las distintas compañías del grupo y uno de ellos tenía que ver con la filial deportiva encargada de producir durante todos estos años vehículos como el R5 Turbo así como también el Clio V6 y Megane RS Trophy y se está hablando aquí de Renault Sport que cambia de nombre de manera oficial y pasará a llamarse Alpine Cars bueno en un reciente comunicado de prensa la marca automotriz del Rombo ha confirmado el adiós de esta fincando en Les Ulysse al menos y como se conocía hasta ahora porque a partir del reciente 1 de mayo esta entidad automotriz dedicada a desarrollar los vehículos deportivos forma parte de la creación de un nuevo modelo de negocios de Alpine con esto Renault Sport se integra en la estrategia de la electrificación de la automotriz francesa por lo que cada vez será más habitual encontrarse con modelos 100% eléctricos de corte deportivo se va a ver un Alpine Megane y bueno bueno esto fue lo que dijo el CEO de la marca Alpine Loren Rossi cuyas palabras son estas como parte de la organización del grupo Renault por marcas es fundamental que las distintas entidades que componen la unidad de negocio lleven el nombre Alpine y encarne los valores y ambiciones de la marca Alpine aspira a ser una marca deportiva premium de la vanguardia de la innovación y la tecnología Alpine Cars con su pericia y experiencia en vehículos deportivos es una tarjeta maestra para lograr nuestros objetivos y bueno a partir de este momento la ya desaparecida Renault Sport se va a encargar de trabajar en el desarrollo de la nueva línea de Alpine al mismo tiempo va a seguir brindando soporte a los clientes de las máquinas Renault RS esto es una bastante buena noticia para los fanáticos de la automotriz asentada en Diepe Francia porque el mismo equipo de personas que ha delitado con los mencionados vehículos anteriormente van a ser los responsables de los futuros vehículos de la marca Alpine y bueno esto fue lo que dijo Robert Bonetto quien es el director de ingeniería y rendimiento de producto de Alpine cuyas palabras son estas al convertirse en Alpine Cars los equipos se embarcan en una nueva dinámica rica en proyectos llevados a cabo con el apoyo de los equipos Alpine Racing y de todos los negocios del grupo Renault este es un momento extremadamente emocionante para nuestros ingenieros y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao